No, 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 no puede ser Me llama mil voces, me grita mil voces Que yo no te quiera, que yo no te adore Y no puedo dejarte de querer Gracias doctor para que celebremos Ay doctor, que feliz estoy Yo también A tu lado camino por el aire El misterio no llego a comprender Y mil voces, mil voces me dicen No, 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 no puede ser Me llaman mil voces, me gritan mil voces Que yo no te quiera, que yo no te adore Y no puedo dejarte de querer Y no puedo dejarte de querer Pachapachaparapatapatrín Ay doctor, muchas gracias Ay, otra vez, otra vez Ay, gracias doctor Está bien, está bien Ya voy a poder cantar esta noche Bueno, ya lo dejo doctor No, 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 de ninguna manera, siéntese Ay, muchas gracias Me gustaría obsequiarla con algo Ay no, doctor, no quisiera molestarlo No, si no es molestia, es un placer Además aquí hay un mensajero que va a buscar lo que usted quiere enseguida Ah, pues entonces yo creo que nos vendría muy bien un cafecito, ¿no le parece? ¿Un cafecito? Sí Vámonos, enseguida vamos a pedirle Ay, pero mire señor, todo lo que usted tiene que hacer, ¿no está? Es sentarse en esta esquinita, así No, no, no Yo lo que quiero es ir a ver al doctor inmediatamente No, pero usted va a ver al doctor, ¿no está? A eso es que voy a ver al doctor Pero, pero, doctor, usted lo va a ver Pero yo no me lo digo es que déjeme sentarse en esta esquinita, así ¿Perejín? ¡Ahí, nada! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, nada, que sencillamente creyeron que yo había venido aquí por bobo cuando yo vine, nada más que por mohoso Pero yo lo entiendo ¿Qué, qué? ¿Cómo salió todo? ¿Cómo salió todo? ¿Cómo más, Daleo? ¿Cómo siempre? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ah!